¡Finalmente podemos estar a solas! Tampoco puedo creerlo. ¡Esto es horrible! ¡Este es el peor día de mi vida! ¡Ay, no! Eva, ¿acaso no ves que estamos ocupados? ¡Me importa un comino! ¡Estoy en problemas! ¡Qué asco, jugo de sangre! ¡Lo que pasa es que me quieren llevar a un orfanato! ¡Ya deja de inventar! ¡A ti quieren llevarte al orfanato cada semana, ¿no es cierto? ¡No, no, no! ¡Esta vez hablo en serio! ¡Todos se enteraron de que vivo con mi tía y no con mis padres! ¡Sí, sí! ¡Claro que te creemos! ¡Son! ¡Son unos insensibles! ¡Ariel, hijita mía! ¡Dime por qué te escapaste! ¡Si te opones a Dylan, nos escaparemos y viviremos en una isla! ¡Y viviremos una vida larga y feliz! ¡Tan solo inténtalo! ¡No solo lo intentaré, lo haré! ¡Adiós! ¡Ariel! ¡Pero cómo extraño a mi hija! ¡Oh, lo siento! ¡Pereceba, ¿verdad? Oye, ¿por qué estás llorando? ¡Quieren llevarme al orfanato porque no vivo con mi mamá, sino con mi tía! ¡Oh! Y en cambio a mí me falta una hija. Si quieres, te puedo adoptar. ¿En serio? ¡Pues claro! ¡Gracias! ¿Qué le pasó a mi habitación? ¡Oh, pero qué horrible olor! ¡Me llenan los ojos de lágrimas! ¡Me falta echarle un poco más aquí! ¡Oh, Crisola! ¡Oye, detente! ¿Acaso esto es un perfume de verbena? ¡Ajá! ¿Verdad que es un olor genial? ¡Te volviste loca! ¡La verbena es un veneno para vampiros! ¡Oh! ¿Y por cierto, qué haces en mi casa? Pues, la señora Christy me adoptó. ¡Ahora eres mi hermano! ¡Oye, no me toques! ¿Qué es lo que hiciste con toda mi habitación? Solo la ordené un poco y me deshice de las telarañas. ¿Y quién te dio permiso? ¿Dónde está Thomas? ¿Quién es Thomas? ¡La araña de Ariel! ¡Ah! Está allí con la telaraña. ¡Thomas! ¿Por qué estás tan malhumorado? Ahora no solo soy la amiga de tu novia, ya somos familia. ¡Aléjate de mí! ¡No puedes reemplazar a Ariel! ¡Ah! 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 ¡No quiero ver tus trucos de vampiros! Pues, lo lamento. Es algo más fácil entrar como un murciélago, pero es algo urgente. En resumen, Eva... ¡Alto! Ya sé muy bien que tus padres la adoptaron, Chris. Y también que tú querías echarla. Sí, ella llenó toda la casa con un honor a verbena y arrojó a la basura a Thomas. ¿Y eso qué? ¿Olvidas que no le creímos cuando nos habló del orfanato? Y ahora tú le estás echando de casa. Eva es mi amiga. Vamos, ya cálmate. Está bien. Yo no quiero pelear con ella. Pero Eva debe de entender lo que se puede hacer en una casa de vampiros y lo que no... Bueno, yo intentaré hablar con Eva. No te alegres mucho. Yo aún apoyo a Eva. ¡Ah! Oye, ¿por qué paraste? ¡Vamos! Espera. Algo anda mal aquí. Será mejor que te vayas. ¿Y Eva? Ya hablarás con Eva después. ¡Vete! Casey, no estoy bromeando. Por favor, vete. Está bien. Luego me llamas. ¡Tiley! ¡Bien! Así que hola, hermano. ¡Qué locura! ¿Cómo pude terminar en una familia de vampiros? Eva, tú también estás actuando mal, ¿sabes? Te dieron la bienvenida a su hogar. Y luego tú quisiste cambiarlo todo ahí. Oye, ¿de qué lado estás? Del tuyo. ¡Au! ¿Quieres ayuda? ¿Y tú quién eres? ¿De dónde saliste? Solo quiero ayudarte. Eso es todo. ¡Guau! ¿Y ese chico raro quién es? Realmente parece un vampiro. Puede ser. Por cierto, escuché que acaba de llegar el hermano de Chris, pero aún no lo he visto. Es increíble. ¿Chris tiene un hermano y jamás me lo dijo a mí? Muchas gracias. Nos vemos luego. ¡Ten cuidado! Lo siento. Casey. Um, sí, yo soy Casey. Será mejor que nos vayamos ya. ¡Chris! ¡Ya basta! ¡Tyler es tu hermano! ¡Tenemos que hacer que se vaya! ¡Es peligroso! ¿De dónde sacas eso? ¡Ya se les olvidó lo que hizo! ¡Nos va a causar muchos problemas! ¡Tyler ha cambiado mucho! Debería alegrarte que tu hermano volviera a esta familia. Toma, cómete algo, ¿sí? No tengo hambre. Veo que, como siempre, tienen un ambiente cálido y familiar. Y bien, ¿por qué se quedaron callados? ¡Aún está fresco! ¡Hijita, por fin volviste! ¡Nuestra pequeña! ¡Pero tú habías dicho que te ibas a quedar con Dylan para siempre y que nunca volverías con nosotros! ¡Hemos terminado! ¡Por ciertas diferencias! ¿Y tú por qué te quedas sentado? ¿No te alegras de verme, hermanito? Sí, me alegro. Solo que ya sabía que esto terminaría así. Tú y las relaciones son cosas incompatibles. Vaya, qué buena opinión tienes sobre mí. Ojalá ya te hayas separado de tu Casey. ¡Ni lo sueñes! Y además, su amiga Eva ahora vive con nosotros. ¿Qué? Pues que te expliquen nuestros padres. Y sobre Tyler también. ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Por qué rayos revisas mis cosas? ¡No me toques! Lo encontré. ¿Por qué no me dices quién es ella? Como si no supieras quién es. Ella es Casey la vampira con la que salimos hace 100 años. Así es, pero ella me eligió a mí. Quizá me quieras explicar por qué tu novia actual se ve igual que ella y también se llama Casey. Es solo una coincidencia. ¿Coincidencia? No, es una excelente manera de vengarme de ti. ¿Qué estás pensando? Me robaste a aquella Casey, así que yo te quitaré a esta. Y si no funciona, me la voy a comer. Después de todo, ella es humana y no vampira, ¿no? No te atrevas a ponerle un dedo encima. Claro que lo haré. Oh, ya llegó la hora de conocer a Tyler. Hola, Tyler. Soy Eva, tú. Vivo en la misma casa. Ajá, ya lo sé. Oye, que viajaste por Europa. ¿Por qué decidiste regresar? Déjame en paz. Yo no quiero hablar contigo. Rayos, por primera vez me gusta un vampiro y se escapa. ¡Monstruo! ¡Estás chillando como un cerdito! ¿Ariel? ¿En serio volviste? Sí, así que ya es hora de que te largues de mi casa. Oh, no. La señora Christy me va a comer. No. Ella siente lástima por ti, la pobre huérfana, pero yo no. Así que yo misma me desharé de ti. ¡Cálmate! ¿En serio? ¿Estás defendiendo a esta perdedora? Vete, Ariel. Chris tiene razón. No debiste haber regresado. Gracias por salvarme. Relájate. No lo hice por ti. Es que pensé que tú podrías ayudarme en algo. Escríbele a Casey que la esperas en el café. No vuelvas jamás a hablar con Tyler. ¿Me entendiste? Sí, ya entendí. ¿Pero por qué estás tan tenso? Solamente lo vi una vez. Pues porque Tyler es muy peligroso y astuto. Ok, mejor ya vamos. ¡Espera! Ahora, ponte esto. Y nunca jamás, escúchame, nunca jamás te lo quites. De acuerdo. Eva quiere que nos veamos en el café. Otra vez esa Eva. ¿Vendrás conmigo? No, no, gracias. Suficiente con verla todo el tiempo en casa. Bueno, en ese caso te escribo luego. ¿Y dónde está Eva? Dijo que era urgente vernos, pero aún no está aquí. ¿Y tú qué haces aquí? Hola, Casey. Vine aquí para hablar... contigo. ¡No me toques! Y lárgate de una vez. Espero a una amiga. ¡Qué grosera! Pero si ni siquiera me conoces. ¡Ya sé quién eres! ¡Aléjate de mí! Yo creo que te gusto. ¡Pero qué tontería! ¿Tontería? Yo sé todo sobre ti. Y ahora... querrás besarme, Casey. ¿Acaso te has vuelto loco? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Cómo es que lo hiciste? ¿Collar? ¡Ya déjame en paz! ¡Antes de que le diga todo a Chris! ¡Puedes creerlo! ¡Ele intentó besarme! ¡Uy! Creo que estás exagerando. Es obvio que a Tyler le gustó yo. ¡Ay! Siempre es igual contigo. ¿Por qué? Tú tienes un novio vampiro. ¿Por qué no puedo tener uno yo? ¡Oh! ¡Mira eso! ¿Kitty ha desaparecido? ¿Qué pasó? Ah... Zack, ¿qué pasó? ¡Kitty! ¡Mi Kitty ha desaparecido! ¿Pero cómo? Si yo apenas la vi ayer. Ella desapareció en el camino de la escuela a la casa. Se esfumó sin dejar rastro y no hay testigos ni evidencias. ¡Qué terrible! Bueno, voy a seguir pegando carteles. Quizá alguien haya visto algo. Creo que sé quién fue. Lo hizo Tyler. Chris me dijo que era peligroso. Yo creo que fue Ariel. Ella es una malvada. ¿Atoqué? ¿Ariel volvió? Pues, sí. Pues espero que Chris me diga todo de una vez por todas. ¿Qué rayos es esto? ¿Ensalada con ajo? ¿Por qué diablos me estás lanzando al ajo? ¿Por qué alguien lo está tragando en nuestra casa? ¡Eva! ¡Ya me tiene harta! ¡Oh, están aquí! ¿Dónde está mi ensaladita? Aún no la he terminado de comer. ¿Cuántas veces te tengo que repetir que no comemos ajo en esta casa? ¿Y qué quieres que haga si es mi comida favorita? ¡Eres una babosa! ¡Tal vez debería comerte justo ahora! ¡Ariel! Ahora verás. ¡Eva, déjanos solos! ¡Tendremos una reunión familiar! ¿Quieren decir que no soy familia? ¡Eva! Lo resolveremos luego. Ahora tenemos que hablar con Ariel. ¿Por qué siempre yo? ¡Eva ha vestido toda la casa a ajo! ¡Y yo soy la culpable! ¡Mejor explícanos esto! ¡Desaparece una chava, es todo! ¿Yo qué tengo que ver? ¡No te hagas la tonta, hija mía! Confiésate, ¿la comiste o no? ¿Cómo? ¿De verdad creen que fue Ariel? ¿Y qué hay de Tyler? ¡Tyler ha cambiado! ¡Por supuesto! ¡Y yo soy la vergüenza de la familia! ¡Ariel! ¡Dejen en paz a Ariel! ¡Oye, Zack! Yo pensaba que podría ayudarte. De acuerdo, porque estoy un poco cansado. ¿Aló? ¡Gacy, eso es terrible! ¡Estoy empacando mis cosas! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ellos me odian! ¡Será mejor que viva en el basurero! ¡Ya, tranquila! Iré para allá y voy a arreglarlo todo, ¿ok? ¡Adiós! Zack, perdona. Tengo que irme. ¿Nos volvemos a encontrar? ¡Te dije que no te acerques a ella! ¿Por qué estás tan tenso? Solo estábamos hablando. Ya te lo dije. No la toques. Casey es mi novia. Está contigo porque solo no me conoce bien aún. ¡Dejen de pelear! ¿No ven que yo estoy aquí? ¡Chris! ¿Pero qué te pasa? ¿Vas a repetir lo mismo que con Dylan? Tyler es mucho más peligroso que Dylan. En vez de estar peleando con tu hermano, deberías dejar de molestar a Eva. ¡Tu Eva me arruina la vida! Sería mejor que estuviera en un orfanato. ¡Ya veo! ¿Así es como piensas tratar a mis amigos? Si estás contra Eva, también estás en mi contra. ¡Casey! Por lo que veo, ustedes tienen una relación perfecta. Casey y yo nos reconciliaremos, pero tú no tienes ninguna oportunidad. Sí, claro. ¿Dónde está Casey? Ni siquiera me ha llamado. Vaya, ¿pero a dónde vas? Ajá. Lo más lejos posible. Todos me odian aquí. Pues, yo ya no te odio. ¿De verdad? Sí. Tú solo no me importas. ¿Por qué me tratas así? Pensé que te gustaba y que me ayudarías a resolver las cosas con Cris y Ariel. Ay, ya ten. Límpiate la nariz. Gracias. Yo no puedo ayudarte, pero tú a mí sí. ¡No voy a hacer nada por ti! ¡Claro que lo harás! Vas a quitarle el collar a Casey y me lo traerás a mí. ¿Entendiste? Te voy a traer el collar de Casey. Buena chica. Veo que ya estás lista. Ajá. Hoy es la fiesta de los vampiros. Por cierto, ¿cómo te va con tu familia, Eva? Oye, lamento mucho no haberte visitado. Es que discutí con Cris. No te preocupes. Ya todo está bien. Sí. ¡Qué gusto! ¿Vendrás a la fiesta? Por supuesto. Solo que para completar mi look me falta un accesorio. Oh, ¿me prestas tu collar? Lo siento, es que le prometí a Cris que nunca me lo iba a quitar. Pero, pues, ustedes están peleados. Deja que sufra un poco. ¡No! Ya hicimos las paces. No me lo quitaré. Cris y yo ya casi somos familia. Estoy segura de que le dará igual. ¡Eva! ¿Por qué te comportas tan raro? Lo siento, es que siento la necesidad de tenerlo. No me lo voy a quitar y se acabó. ¡Ya! ¡Vamos a la fiesta! Ya deja de acomodar tu cabello. ¿Qué es lo que quieres? Nada. La comida de humanos es terrible, pero esta manzana no está nada mal. Ve al grano. No tiene caso que te estés arreglando tanto para la fiesta. De todos modos, en esa fiesta Casey ni siquiera te prestará atención a estar ocupada conmigo. ¡Ya me tienes harto! ¡Ya dejen de pelear! No te metas, Ariel. Esto es entre nosotros. ¡Deja de molestar a Tyler! Exacto. Escucha a tu hermanita. Claramente es más inteligente que tú. ¿Por qué defiendes a Tyler? Por su culpa desaparecen personas y te culpan a ti. No me importa lo que piensen de mí. Somos familia. Y no permitiré que ustedes se peleen por una chica cualquiera. ¡Vete al! ¡Idiota! Tyler, te estaba esperando. ¿Trajiste el collar? Ah, no. ¡Qué tonta! ¡Necesito ese collar! Ah, ¿por qué no intentas tú mismo quitárselo a Casey? Eres tan fuerte. Puedes arrancarlo y ya. No puedo hacerlo. Tiene verbena y me quema las manos. Y mientras Casey tenga el collar puesto, no podré hipnotizarla. O sea, ¿quieres hipnotizar a mi amiga? ¡Alto! Vas a olvidar todo lo que acabas de escuchar. ¿Entonces qué? ¿Vamos a la fiesta? No iré a ninguna parte contigo. No me trajiste el collar. Pero, ¿por qué te estás comportando así? He sido tan amable contigo y todo es por un estúpido collar. ¡No! ¡Lo único estúpido aquí eres tú! ¡Superficial e inútil! ¡Oye! ¡Ten más cuidado! ¡Estos tontos estudiantes! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ya he llegado! ¿Qué tal? ¿Me extrañaban? ¡Ajá! ¡No te había visto en 50 años y ojalá no te vean otros 50 años. ¡Ay! ¡No digas eso, hermano! ¡Relájate! ¿Qué? ¿Acaso no decidieron traer ese bocadillo a la fiesta? ¡No! Es que Chris está preocupado de que la ciudad empiece a sospechar algo, así que invita a los humanos a todas nuestras fiestas. ¡Ya veo! ¡Hola a todos! Casey. ¿En qué momento se reconciliaron? Media hora después de empezar a discutir. ¿Dónde está Eva? ¡Ella venía conmigo! Está llorando en el baño de la escuela. ¿Qué? ¿Chris? Yo no hice nada. ¡No te hagas, Chris! Tu hermana y tú volvieron a ofender a Eva, ¿no es cierto? ¡Ya me tienen harta! ¿Cuánto tiempo más van a seguir corriendo por aquí? Así nunca podré terminar. ¿Por qué estás llorando? ¿Acaso Chris y Ariel te hicieron algo? ¡No! Lloro porque soy tonta e inútil. Por eso nadie quiere juntarse conmigo. ¡Eso no es cierto! ¿Quién te dijo algo así? ¡Todos lo saben! ¡Bien! ¡Incluso tú estás harta de mí! ¡Te juntas conmigo solo porque me tienes lástima! Yo soy tónica porque tú eres buena y genial, Eva. Tú siempre me has ayudado. Si no fuera por ti, yo ni siquiera saldría con Chris. ¿De verdad? ¡Claro que sí! ¡Tú eres mi mejor amiga! Está bien, te creo. ¿Vamos ya a la fiesta, amiga? ¡Maldición! ¿Quién dejó esta estúpida cubeta aquí? ¿Mi ala de limpieza estaba trapeando aquí? Aguarda, ella nunca deja ni cubetas, ni escobas, ni trapeadores. Siempre se lleva todo consigo. Sí, es cierto. Es como si hubiera desaparecido. Igual que Kitty. ¡Tiler! ¡Dime por qué lo hiciste! Casey, vamos, cálmate. ¿Qué fue lo que pasó? La chica de limpieza ha desaparecido. Ella fue secuestrada, al igual que Kitty. Yo no fui. Aquí estuve con Chris todo el tiempo. Sí, él en ningún momento se había ido. Por fin encontré un cóctel decente. ¿Entonces fue Ariel quien hizo esto? ¡Mi cóctel! ¿Te volviste loca? ¡Te estás llevando a los humanos! ¡Es suficiente! ¡Acabaré contigo! ¡Ariel, no! ¡No la toques! ¡Chris, ya vete! Desde que Eva vino a vivir a nuestra casa, siempre estamos discutiendo. ¡Chris! ¡Pasa algo, por favor! ¡Mariel! ¡Vamos, ya cálmate! ¡Todo esto ya me tiene harto! ¡Tiler! ¡Ella es mi amiga! ¿Eva, estás bien? Eso fue aterrador. Vamos por un poco de agua. ¿Qué fue eso? No lo sé, pero tendremos que borrar nuevamente la memoria en humano. ¡Bájale dos rayitas! ¿Me puedes explicar qué fue todo eso? ¿Te refieres a la fiesta? Pues me cansaron esas eternas discusiones por Eva, así que decidí deshacerme de ella. ¡No me refiero a eso, idiota! ¿Así que peleamos de nuevo? Empieza. No, primero me vas a confesar todo. ¿Te enamoraste de Casey, cierto? Por supuesto que no. Solo la quiero para vengarme de ti. No digas babosadas. Tú jamás retrocedes. Aún así, Casey te pidió que no le hicieras daño a Eva y tú retrocediste. Solo me dio flojera. No me mientas. ¿Sí? De acuerdo, está bien. Me enamoré de Casey y ella será mía. ¿Te quedó claro? Ni siquiera te atrevas. Casey y yo estamos enamorados. Ella es mía. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenga que pasar. Si ella realmente te ama y no siente nada por mí, me iré de la ciudad. No. Tú te vas ahora mismo. No. Primero hablaré con Casey. Tyler. Qué día tan horrible. Solamente quiero dormir. No te asustes. No pienso lastimarte. Ajá. Pues yo no te creo nada. ¿Pero qué te pasa? Yo soy la novia de tu hermano. ¿Y acaso ni siquiera te gustó un poco? No. De acuerdo. ¿Por qué me arrancaste el collar? Porque tengo algo importante que decir. No. Tú quieres hipnotizarme, ¿cierto? Primero escúchame, Casey. Casey, yo te amo. Y alguien como yo no se merece a alguien como tú. Pero mi hermano sí. Tyler, yo. Casey, ya me voy y no volveré a molestarlos. Yo no quisiera que te preocupes por mí y... Por eso... Vas a olvidar todo lo que acabo de decirte. ¿En qué momento me quité el collar? Qué bueno que mi hermanito finalmente ya se fue. Ajá. Ojalá también se vaya Ariel. Eso sería genial. Eva. Nosotros ya acordamos que Ariel y Cho ya no te vamos a molestar. Sí, sí, lo recuerdo. Casey, ¿por qué estás tan triste? Tyler ya se fue. Deberías estar contenta. ¡Woohoo! Sí, estoy contenta. Pero se fue tan de repente. ¿Acaso pelearon por mi culpa? No. Solo que Tyler nunca se queda mucho tiempo en un solo lugar. ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Ya encontré! ¿Encontraste a Kitty? ¡Ay, no! Estuve buscando en los archivos y esto fue lo que encontré hace 30 años. Las personas también desaparecían justo así y nadie las ha encontrado desde entonces. Genial, pero ¿eso cómo va a ayudar? ¡Miren! Lo único que está relacionado de alguna manera con todas estas desapariciones es este artefacto. ¡Debemos encontrarlo! Creo que ya sé dónde buscarlo. ¿Qué es este lugar? Antes aquí vivía una bruja. ¿Una bruja? Casey, vámonos de aquí ya. ¡Ay, Eva! No te asustes. La bruja ya no está aquí. Además, hay que buscar el artefacto. ¿Ah, no será este de allí? ¡Luis! ¿Y cómo funciona esto? Mejor dame eso. No vaya a ser que lo rombas. Tenemos que averiguar cómo funciona y encontrar a los desaparecidos. Quizá les pueda ayudar. ¿Tiler? Debías estar lejos de aquí. Por suerte para ustedes, sigo aquí. De lo contrario, la habrían regado. ¡Tiler! ¿Estás diciendo que sabes lo que es? Sí, ya he visto uno de estos antes. Esto abre un portal al inframundo. Los abríamos sin ti. ¡Estúpido! ¿Qué acabas de hacer? ¡Tiler, no! ¡Aga todo a mí! ¡Chris! ¡Agarra mi mano! ¡No! 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 ¡Chris! ¡Eva! ¡No! ¡No! ¡Hola a todos! ¡Vamos! Chicos, adivinen qué video tenemos hoy, aunque para qué adivinar si ya lo vieron. Espero que hayan prestado mucha atención, ya que el video de hoy es sobre vampiros. Hemos leído sus comentarios y nos dimos cuenta de que ustedes esperaban con ansias la nueva parte sobre vampiros, así que la grabamos. Esperamos que les haya gustado mucho. Escríbenos en los comentarios lo que opinan al respecto. Por cierto, chicos, digan en los comentarios si recuerdan por qué a nuestros vampiros no les hace daño el sol. Y si lo olvidaron, vean nuestro video anterior sobre vampiros. Y todas las demás partes también. Sí, claro, vean las demás también. Son muchas partes. La persona cuyo comentario con la respuesta correcta tenga más likes, le enviaremos un saludo en alguno de nuestros próximos vlogs. Y el día de hoy tenemos un desafío. Sí. Un desafío muy interesante. En el que vamos a mencionar tres datos, dos de los cuales son verdaderos. Y uno es un dato sobre nosotros que vamos a inventar. Y entonces tenemos que adivinar. ¿Tenemos que adivinar? ¿Nosotros también intentan de adivinar? ¿Cuál de los tres es mentira? Sí. ¿Sí? Espero que hayan pensado en uno, porque yo aún no. Así que empecemos. Créeme que estoy en la misma situación que yo. ¿Quién será el primero? ¿Quién será el primero? ¿Puedo empezar? Bien, nos trajeron estos deliciosos manjares. ¿Son para qué? Esos no son manjares. Es algo asqueroso. Por ejemplo, Christy nos dice tres hechos sobre sí misma. Y si no adivinamos, entonces Christy come algo delicioso. Y si adivinamos, ¿cuál de los hechos? Eso no es justo. Es falso. Entonces Christy comerá ajo. Y así seguiremos todos los demás. Escriban, por favor, en los comentarios si les gusta el ajo. Se lo regalamos, lo empaquetamos y lo llevamos. Les puedo regalar mi porción de ajo. Sí, yo también creo que todo es igual, así que vamos, por favor, que me toque el último. Tengo mucha miedo. Bueno, pues entonces voy a empezar. Tú puedes, vamos, créeme. Primero, les temo a las arañas. Segundo dato. Yo soy alérgica a los cacahuates. ¿Y tercer dato? ¿Y tercer dato? Cuando era niña, yo tocaba los, ah, los tambores. Pues yo creo que lo de los tambores. Yo creo que nos mentiste acerca de los tambores. Sí, yo también lo pienso. Es que no puedo imaginarte cuando eras una pequeña de seis años. Sí, cuando era niña. Ahí tocando esos grandes tambores. Pero creo que es cierto, sabes, un presentimiento. Pero ¿qué tal si tiene oído musical? Todo es posible. Claro que tiene oído musical, eso. Pues todo es posible. Ah, ya, 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 ya. ¿Sabes su respuesta final, chicos? ¿Cuál era el segundo dato? El segundo es mi alergia a los cacahuates. Ah, sí, yo creo que... ¿Entonces creen que es mentira que yo antes tocaba el tambor? Yo creo que sí. ¿Tú qué piensas? Yo también creo eso. Todos te acuerdan. Pues yo creo que sí. ¿O tal vez tienes otra opinión? Sí, lo del cacahuate sí. Yo creo que lo del cacahuate es mentira. Muy bien. Bien, ¿quién vota? Es mentira, es mentira, sí. ¿Lo del cacahuate es falso? Sí. ¿Y el resto de nosotros opina que son los tambores? Así que la mayoría de ustedes piensan que son los tambores. Sí. Y esa respuesta es incorrecta. Yo toqué los tambores antes que eran como para, ehm, para marchar. Oh. Eso fue duro. Ah, y lo de mi alergia al cacahuate sí era falso. Bueno. Yo les dije que era mentira. ¿Cómo fue el primer ajo excepto Harry? Vamos, yo se los dije. Quería que fuera al revés. No, no, no. No vamos a comer ajo. Y te comer algo delicioso en lugar de ajo. Vaya felicidades. ¿Cómo me ayudó? Veamos, creo que quiero... Muy bien, entonces ahora... Ok, sigamos. Bien, vamos a seguir con Harry. Adelante. Que él es así. De acuerdo, pues vamos. Así que el primer dato es que manejé un coche. El segundo dato es que hago ejercicio en el gimnasio. Y espero que me crean, sí. Y el tercer dato... Espero que me crean. Vamos, vamos. El tercer dato es que cuando yo era un niño, yo le tenía miedo a nadar. Pero ahora ya aprendí. ¿Cuál de ellos es mentira? Creo que el tercero es mentira. Mucho tiempo para recordar lo que no sabías teniendo el tercero. Sí, estoy de acuerdo. Yo también. Sí. Voto al tercero. Come tu ajo, Harry. ¿Sí vas a comer el ajo? Chicos, si les gusta el ajo, puedo enviárselo. Será un regalo exclusivo para ustedes. Lo voy a firmar. Él lo morderá y se los enviará al doble. No lo voy a morder. Les daré un ajo entero y no lo voy a hacer para ti. Vamos, Harry. Vamos. Elige uno que sea bonito, ¿sí? Es el más pequeño, pero no me gusta. Igual este está más lindo. Vamos. Vamos. Harry. 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 Eso, tú puedes. ¡Oh! Harry es un héroe. Mastica, mastica, mastica. ¡Qué asco! ¡Vamos! No quiero, no quiero. Casey, sigamos contigo. Todo estará bien. Adelante. Aquí vamos. El primer dato es que yo salté en paracaídas. El segundo, bueno, mi color favorito es el celeste, chicos. Y el tercero, me encantan los cítricos toronjas. Creo que el primero es mentira. Disculpen. Si ustedes nos siguen en Instagram, sabrán 100% cuál de esos datos es real, porque Casey había respondido unas preguntas por allí. Bueno, yo las sigo en Instagram. Sí, yo también. Yo también, yo también. Le encanta el corazón, chicos. Ustedes también suscríbanse para que lo sepan con seguridad. Bien, paracaídas y... Yo creo... Yo creo que es mentira lo del paracaídas. Yo creo... Yo voto por las toronjas. Conociendo a Casey, sé que podría saltar por un paracaídas. Sí, sí, sí. Pero, por alguna razón, siento que no le gusta comer precisamente toronjas. Sí. Por favor, vamos. Díguenos, por favor. Chicos, redoble de tambor. Tú no saltaste en paracaídas. Ella no saltó en paracaídas. Sí, yo no salté. Solo mi anhelo. Es un sueño. Bueno, ya puedes tomar un dulce. Sí, sí. ¡Sí, sí! Eso es todo. ¿Quién sigue? Creo que debería ser Chris. Yo también pienso lo mismo. Sí, vamos. Muy bien. Aquí les van tres datos sobre mí para que puedan conocerme un poco más. ¿De acuerdo? Ok. El primer dato. Le tengo un gran temor a las alturas. Segundo dato. Mi estatura es de 1,50. Ajá. Centímetros. Excelente. Metros. Y el tercer dato. Mi color favorito es... El morado. Creo que lo del color morado es absolutamente... Absolutamente mentira. Absoluta. Y yo pienso que... ¿Cuál fue el primero? Sí. Sí, tengo miedo a las alturas. Creo que eso es mentira. Yo también voto por eso. Yo he visto como Christy se trepó al techo. De la casa. No, voy a votar por el color morado. ¿Eso es falso? Sí, yo creo que es falso. Dos contra dos. Bueno, eso es... Democracia perfecta. ¿Saben qué? Quise confundirlos y a propósito pensé mucho tiempo en mi color favorito. Pero el morado es realmente mi color favorito. Y la mentira es que mi altura esté 1,50 centímetros. ¡Wow! No sé, mucho más alta, 1,56. ¡Claro! Pues cómete un dulce por eso. ¡Vaya! Veo que los engañé con mucha astucia, chico. Sí, así que resulta que soy el único que come ajo. Sí, está perfecto. Entendido, lo entiendo. Bueno, ahora es turno de Ariel. Bien, el primer dato. Me encanta el color negro. ¿El segundo dato? Eh... Yo sé... Eh... Pasear en el coche. Cielo, se lo estoy repitiendo. No hay problema. Bien, no hay problema. Y el tercer dato... Yo... Eh... Me encanta... Eh... Cantar en casa. Yo sé que te encanta cantar en casa. Sí, Ariel, eso parece demasiado evidente. Eso es lo que solamente hagas en tu casa, Ariel. Voy a comentarles algo acerca de Ariel. Ella canta todos los días, literal, siempre. Canta en los descansos. Siempre encontramos a Ariel siguiendo su hermoso canto. Es un insulto por su hermoso. No, es un cumplido. Me encanta ese canto porque es muy, muy genial. Para nuestros actores geniales. Bueno, yo voto por... Gracias. ¿Cuál fue el primero? ¿El color negro? Pues bueno, que sea por ese. Yo voto por la del coche. Para ser honesta, me confundiste mucho porque creo que te gusta conducir y te gusta el color negro y también te gusta cantar. Y creo que tú misma te confundiste y mencionaste los tres datos reales sobre ti, pero olvidaste el falso, lo cual está bien, descuida. Pues, porque te encanta usar ropa de color negro, ¿no es verdad? Y es imposible que no te guste andar en coche porque tú eres una chica de acción, ¿no? Bueno, ni modo que sea lo del coche. Entonces somos tres a favor. Sí. Pero, chicos. ¿No te gusta manejar el coche? Mira, el ajo es delicioso, te lo prometo. No, no. Era un dato sobre que Ariel sabe cómo manejar, ¿no? ¿Eso? Sí, bueno, de que me gustaba andar en el coche. Entonces te gusta andar, pero como pasajero. Como pasajero, exacto. Sí, así es. No lo dije bien. Sí, así es. Sí, aquí están, chicos. Ustedes están equivocados. Me encanta pasear en un auto. ¿Así que no te gusta el color negro? No me gusta. ¿En serio? Pregunta, pregunta. ¿Y cuál es tu favorito? ¿Rojo? Me encanta. Saben el color rosa pastel. No sé por qué últimamente me atrae mucho ese color. Por eso me gusta. ¡Puedes comerte un dulce! Oh, solo porque no querías comerte el ajo, ¿verdad? Pues en realidad sí. Soy vampiro. ¿Cómo voy a comer ajo? Entré en mi papel muy bien hoy. Amigos, les voy a pedir un gran favor. Para que esto sea justo, para que la amistad gane, denme un dulce. Claro. Sí, está bien. Gracias, gracias a ustedes. Ya pensé que ibas a decir que todos deberíamos comer ajo. Estoy muy contenta de que prefieras comer dulces en su lugar. Lo importante es no comer ajos. En fin, chicos, gracias por estar con nosotros en esta maravillosa tarde. No sé, noche, mañana, día... Espero que les haya gustado mucho este luján viendo. Ojalá les haya gustado. A mí me encantó. Nos gustó mucho, me gustó mucho. El dulce es delicioso. Por cierto, el ajo también lo es. Todo es tan delicioso y nos despedimos de ustedes. ¿Cómo es eso? Olvidamos algo, ¿no es cierto? ¿Qué olvidamos? Los bloopers. Los bloopers. Los bloopers. Vamos con los bloopers. ¿Aquí, aquí nos está viendo? Bien, ahora estamos grabando los bloopers. Rayos nos vieron. Estamos en vivo desde Hola House. La tercera mano, la tercera mano. Miren, multimanos. Ayer justo estaba en los softbox. Les aseguro que nadie más usa de estos. Sí, sí, sí. Vamos, ya suéltame de una vez. Me pregunto si se me ve la nariz grande aquí. No le creímos en el orfana... En el orfanato no le dan. Gracias. O quizás... Es un excelente maniño de olvidarlo. Llegó la hora de... Acá, ven acá. Rápido, vamos. De ser ruinada. Toma. ¿Qué haces aquí? Casey, ¿qué sucedió? Es que no reaccioné rápido y me tardé. Solo se esfumó. Testigos en ella y... Es suficiente. Se me cayó el diente. La memoria a un humano. Me encanta nuestra vida de vampiros. Nosotros podemos hacer todo lo que queramos. Y nadie nos puede impedirlo. Y además de eso, vamos a vivir... Para siempre. ¡Sí! Ojalá pudiera convertirme en vampiro. Como los personajes de este libro. Oigan, tengan cuidado. Todo es tu culpa. ¿Por qué te quedas ahí parada? Vaya. No esperaba esta bienvenida a mi nueva escuela. ¿Qué están haciendo? Dejen esa mochila en donde estaba. ¿Y a ustedes qué les importa? Esa mochila no es suya. Si siguen así, van a romper una ventana. ¡Dámela! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Esto no es una escuela, sino un manicomio. ¿Acaso eso es sangre? ¿Qué? Solamente es ketchup. Hola, eres nueva, ¿verdad? Casi soy Eva. ¡Oye! ¡Ah, claro, sí! No te quedes ahí. Vamos, te enseñaré el salón. Ah, sí, sí, vamos. Él está aquí. Ya a su lado hay un asiento vacío. Ah, por cierto. Si quieres, puedes sentarte conmigo. Ajá, sí, gracias. Hola. Hola. Vaya, cómo apesta. Cielos, ¿pero por qué habré comido tantas salchillas con ajo? Oye, ¿por qué no te sentaste a mi lado? Bueno, es que yo... Es que le echaste el ojo a Chris, ¿verdad? Ni lo pienses. No podría ser tu novio. Varias chicas ya han intentado, pero Chris no quiere salir con nadie. ¿Y si soy la indicada y quieres salir conmigo? Buenos días, clase. Empecemos de una vez con algo bueno. ¿Quién quiere pasar al pizarrón? Ya, hagan silencio. Chris, adelante. Está listo. Súper. La respuesta es incorrecta. Tienes una F. Creo que usted quería calificarme con un A. Sí, tienes razón. Así está mejor. ¡Santo cielo! ¿Él acaba de hipnotizarla? Estoy muy contenta de que te hayas cambiado a nuestra escuela y no te preocupes. Te enseñaré todo, conocerás a todos. ¿También es Chris realmente un vampiro? ¿Perdón? No, no dije nada. ¡Chris! Hola. Desde hace rato quería decirte... ¡Largo de aquí! Aquí está tu jugo de sangre. Gracias. ¿Por qué lo hiciste? ¿Estás loca? ¿Por qué corriste hacia Chris? Es que quería hablar con él. Te dije que no te metieras con él. Solo empeorarás las cosas para ti. ¿Qué le pasa a este chico? ¿Por qué todo el mundo lo evita? Pues es muy extraño y no se junta con nadie más que esta Ariel. Ya verás que lo hará conmigo. Será mejor que no te acerques a él. Eso voy a decidirlo yo. ¿A dónde vas, Cassie? ¡Qué genial que decidiste quedarte la pijamada en mi casa! Oye, ¿y qué vamos a hacer? Oye, ¿y si leemos sobre vampiros? No. Ya que te gusta tanto el misticismo, podemos invocar espíritus. ¡Oh, genial! Ajá, espérame. Aquí está. ¿Y a quién vamos a invocar? A cualquier espíritu, no importa cuál. ¿Empezamos? Empecemos. Espíritu ven, espíritu ven, espíritu ven. No creo que eso vaya a funcionar. Ajá. ¿Qué está pasando? No lo sé. Eso sí que me asustó. Ajá. Mejor dejemos en paz a los espíritus. Estoy de acuerdo. Buenas noches. A ti también. Casi, ¿qué tienes? Oh, parece que me lo estaba imaginando. Cielos. Mejor vamos a dormir. Ajá. Rayos, tengo mucha comezón. ¡Oh, vampiro me mordió! O sea que yo seré una vampira. Pero es que ahora no me siento preparada. ¿Qué vampiro? Te acaban de picar los mosquitos. ¿Pero qué dices? ¿De dónde saldrían ellos? Se nos olvidó cerrar la ventana. Así que entraron por ahí. De acuerdo. Uy, casi no puedo contigo. Vampiro dice. Maldita sea, esto no quiere cerrar. Ya relájate. Puedes hacer esto. Y listo. Increíble. ¿Qué estás haciendo aquí? Tienes superfuerza, ¿verdad? Ya vete de aquí. Ajá. Ariel, ya te olvidaste de que no podemos usar nuestros poderes con extraños y mucho menos con personas de la escuela. Oh, pero ¿cuál es el problema? Vas a exponer a toda nuestra familia. ¿De verdad? Es más probable que nos expongas por estar enamorado de la chica nueva. Yo no estoy enamorado de ella. ¿De dónde lo sacaste? ¿Ah, sí? Entonces, ¿quién fue quien se metió en su habitación anoche? Yo solo quería asustarla. Porque sé que te preocupas. Acuérdate que tenemos un acuerdo de no salir con humanos. Es que desconfío de ti de que no lo vas a romper. Ash, toma. Piensa lo que quieras. Jamás permitiré que estén juntos. Ni siquiera se ven bien como pareja. Chicos, ¿les gusta la pareja de Chris y Casey? Escriban en los comentarios. Vaya, 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 vaya. ¿A quién tenemos aquí? ¿A dónde crees que vas, preciosa? Chicos, déjenme en paz. Tengo que irme. Y nosotros necesitamos dinero. Pero ¿y yo qué tengo que ver? No tengo dinero. Vamos, vacía tus bolsillos ahora. Les juro que yo no tengo nada. Dame tu dinero. ¡Rápido! No se les ocurra ni tocarle un pelo. ¡Chris! ¿Y tú quién eres? También nos encargaremos de ti. ¿Pero qué demonios? ¡Vámonos! ¡Qué impresionante! ¿Pero cómo hiciste eso? No es que ellos son demasiado lentos. Vaya, qué locura. Así que dijo que no nos iba a exponer. Ajá. No, Chris. Esta vez no te vas a salir con la tuya. Tuve un día bastante pesado. ¡Chris! ¿Cómo pudiste? Sí, teníamos un trato. ¿Por qué me están gritando? ¿Qué es lo que hice? Tú usaste tu poder frente a extraños. Y ni siquiera los hipnotizaste, ¿verdad? ¿Por qué me están diciendo eso? No pasó nada de eso. María ya nos contó todo lo que pasó. Y todo eso por una chica cualquiera. ¡Ella no es una cualquiera! Así que es cierto que estás enamorado. Tú sabes perfectamente bien que está prohibido relacionarnos con humanos. ¿En serio? ¿Y qué dices sobre el hecho de que mamá antes era humana y tú la convertiste en una vampiro? Eso es diferente. Oye, yo te prohíbo que salgas con esa chica. ¿Te quedó claro? ¡No se atrevan a decirme lo que tengo que hacer! Hubieras visto cómo los puso en su lugar. Al principio no entendí cómo sucedió. Solo estabas asustada. Y por eso no viste bien. Que no, yo vi que fue súper rápido. Ahora lo entiendo. ¡Chris! ¡Es un vampiro! ¿Lo dices en serio, Chris? ¿Un vampiro? ¡Eva! Estoy hablando en serio. Los humanos no se mueven así de rápido. Pero casi. ¿En serio un vampiro? Los vampiros no existen. Ah, pero los hombres lobo sí son reales. ¿Hombres lobo? Pues sí. Incluso una vez vi uno de ellos. Y de hecho, también son muy rápidos. ¿Es en serio? ¿Pero entonces si Chris es un hombre lobo, me va a comer? Estoy bromeando. Lo que pasa es que ya leíste demasiados libros de ficción. Para ser sincera, yo también creo que Chris es un vampiro. Solo que no se lo digan a Cassie. Sí, creo que tienes razón. Hola, babosa. ¿A quién le estás hablando? ¿A mí o a ella? A ella. Escúchame con atención. No te quiero ver ni siquiera cerca de Chris. Y si no, tendrás que arreglártelas conmigo. Así que él siempre fue tu novio, ¿no? Que no te importe quién sea para mí. Pero si los vuelvo a ver juntos, acabaré contigo. ¿Me entiendes? ¿Escuchaste? Sí. Buena chica. ¿Ajo? 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 Ah, hola. Si buscas el horario de clases, lo tengo en foto y te lo puedo enviar. Ah, por cierto, también quería darte las gracias. Ya sabes por salvarme de esos bandidos. ¡Chris! Oye, no me toques. Oye, ¿qué te ocurre? No sé que te hayas metido en la mente, pero que te hayas salvado no significa nada. ¿Qué sucede? Te dije que no me toques. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué te comportas así? ¿Es por Ariel? No. Será mejor que no te acerques ni me hables. Tú ni siquiera tienes idea de quién soy yo. No entiendo qué es lo que le sucede. ¿Quién es él y por qué ahora ni siquiera puedo hablarle? Oh, ¿tal vez es un loquito? Eso no es gracioso. No estaba bromeando. Vamos, Eva. Obviamente él no es alguien normal y Ariel tampoco lo es. Pues entonces tratemos de averiguar quién es ese tal Chris. Oye, ¿qué es eso? Algo que nos va a ayudar. Mira, ese es Chris. ¿Qué sabemos de él? Es muy guapo. Casi. Estoy hablando en serio. Sí, pero yo también. Ay, está bien. Y además es súper veloz. Ajá. Veloz. Y también tiene la piel muy pálida. Todo el tiempo está usando ropa dark. Ajá. Ay, se aparece mucho con esa Ariel. Y Ariel le temía al ajo en la cafetería, ¿recuerdas? Ajá. Ah, pues parece que no nos falta nada. ¿Y entonces quién es? ¡Es un vampiro! ¡Ah! Lo sabía, lo sabía. Mi novio es un vampiro. Hola, despierta. ¿Cómo puede ser tu novio? Es muy peligroso. ¿Acaso no te da miedo? Pues no. Porque si un vampiro se enamora de una humana, él jamás le haría daño. ¿Eso lo leíste en tu libro? Los vampiros beben sangre. ¿Y qué? Me siento realmente enamorada y quiero estar con él. Ah, estás loca. Bueno, está bien. ¿Pero ya se te olvidó lo que te dijo Ariel? Rayos, ella está arruinando todo. ¿Y por qué Chris solo quiere hablar con ella? ¿Qué será de él? No lo sé, pero creo que a Chris le gustan las chicas como Ariel. Y por eso cambiaré mi estilo. Exactamente, precisamente es lo que vamos a hacer. Rayos, ¿hiciste la tarea de matemáticas? No. Rayos. Espero que hayas dejado de hablar con esa chica nueva. Sí, ya deja de molestarme. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Te estoy hablando igual de como tú a mí, pero mejor dime, ¿trajiste mi lonche? Sí, ahí está en tu mochila. ¿Y dónde está? ¿Qué? ¿Acaso mi lonche es invisible? No te desesperes, ahorita te lo traigo. ¡Ariel, rayos! ¿Qué fue eso que acaba de pasar? ¡Ella se convirtió en un murciélago! Otra vez sospechorías. Me obliga a borrar la memoria de los humanos. ¿Cómo lograste llegar aquí tan rápido? ¡Silencio! Ustedes van a olvidar todo lo que acaban de ver. Ustedes estaban aquí sentados platicando y no había nadie alrededor. ¡No hemos visto nada! Vaya, qué bueno. ¿Mi bien, vamos a clase? Ajá. ¿Cómo te va, Gris? Baja. ¿Pero por qué estás vestida así? Es que quise cambiar mi estilo. ¿No te gusta? Pues para ser sincero, me gustaba mucho más tu estilo anterior. Pero pensé que te iba a gustar este. Un momento. ¿Dijiste que te gustaba mi estilo anterior? ¡Entonces sí te gusto! ¡Hurra! Lo dije nada más por contestar. ¡Te gusto, te gusto, te gusto! ¡Ya estoy harta de todo esto! ¡Gris! Me dijiste que esto jamás volvería a pasar. ¡Tú no te metas en mis asuntos! Ah, sí. Si no puedes resolver este problema por tu cuenta, entonces yo lo haré, pero a mi manera. ¡No! No te atrevas a ponerle ni un dedo encima. ¡Tú no puedes impedírmelo! ¿Así que realmente son vampiros? No permitiré que la dañes. ¡Aléjate de Casey! ¡Eres un tonto! ¡Tú mismo te vas a arrepentir de haberte involucrado con ella! ¿Por qué me estabas evitando? ¿Por qué nunca me dijiste quién eras tú? Me preocupaba que podría asustarte. Oh, y mi hermanita Ariel no dudaría en hacerte daño. No me hará nada porque estás conmigo. En realidad, me alegra que seas un vampiro. Siempre he querido un novio vampiro. Pues de por sí, soy el novio de tus sueños. Lo pensé la primera vez que te vi. Fue amor a primera vista. Yo también de ti. ¡Alto! Deberíamos grabar esto para Eva. Porque ella no creía que podríamos estar juntos. Ok, está bien. Hola Eva, mira quién está conmigo. Creo que grabar un video no va a funcionar. Por eso los vampiros solo tienen retratos. Pero fotos completamente no. ¡Alto! Tus padres también son vampiros, ¿no? ¿No les importa que esté saliendo con una humana? Bueno, ahorita vamos a salir de dudas. Creo que me entenderían. Oye, ¿cómo que ahorita? Bueno, ahorita vamos para que se conozcan. Ay, no, no, no. Tengo mucho miedo. No te preocupes. Estoy aquí contigo. De acuerdo, vamos. Sí, nada más. Les voy a llamar para avisarles. Vaya noticia que me dio mi hijito. ¡Creo que nuestro hijo perdió la cabeza! Le prohibimos que siquiera le dirigiera la palabra a esa muchacha. Y ahora quiere traerla para que la conozcamos. Bueno, vamos, cariño. Quizás no sea tan malo. ¿Y si le dice a todo el mundo quiénes somos nosotros? ¿Qué va a pasar si Ariel la muerde? Vamos, cálmate, cálmate, cálmate. Yo creo que esa chica debe de ser agradable. Y por cierto, Chrissy tenía razón porque tú y yo empezamos a salir cuando aún eras humana. De acuerdo. Tal vez tengas razón. Muy bien. Vamos a conocer a esa Casey. ¿Ya se enteraron de lo que hizo mi hermano? Está saliendo con esa tarada. Sí, hijita. Ya lo sabemos. Espero que lo castiguen y que le prohíban juntarse con ella. No, cariño. Le dimos permiso a Chris para que la vea. Y por cierto, tenemos que preparar una cena para Casey. ¿Qué? ¿Se volvieron locos? ¿De qué cena me están hablando? Lo que pasa es que Casey viene hoy para conocernos y tenemos que recibirla bien. Y tú nos vas a ayudar con los preparativos. ¡No! ¡Yo no voy a ser parte de todo esto! Sí, lo vas a hacer. Hola, ya llegamos. ¡Hola! ¿Cómo te va? Vaya qué bonita eres. Hola, es un placer conocerte al fin. Ajá, demasiado gusto. El placer es mío. Es que ni soñando pensé que de verdad podría conocer a toda una familia de vampiros. Muchos veces los sueños se cumplen. Adelante. Vamos, toma asiento. Vaya, es mucha comida. Pensé que a los vampiros no les gustaba la comida normal. Lo que pasa es que preparamos todo esto para ti. Y claro que lo aprecio. Pero... Pero, Casey ya había comido en su casa. Sí, y por eso no tengo hambre. Lo siento, ustedes se esforzaron y yo... Tranquila, no pasa nada. ¿No pasa nada? ¡Me pasé una hora haciendo esta ensalada! Ay, Dios, qué vergüenza. Lo siento mucho. No te preocupes. Lo que pasa es que Ariel es un poco... explosiva. Mejor... Vamos, para que te enseñemos toda la casa. Es una gran idea. Sí, me encantaría. Vamos, cariño. Oye, ¿acaso ellos se volvieron murciélagos? Acá... Vamos. Vaya, tu casa sí que es enorme. Esto es increíble. Creo que aún pudiera ser más grande. ¿Ellos siempre aparecen así? Pues sí, porque somos vampiros. No te preocupes, pronto te acostumbrarás. Por cierto, en el siglo XV vivíamos en un gran palacio y una sola habitación era más grande que esta casa. Oh, sí me acuerdo. Ese palacio era tan grande que podías perderte. Impresionante. Yo también quisiera vivir en un palacio. ¿Y qué es eso? ¿Cartas? ¿En esta época aún escriben cartas? No, querida. Esas cartas nos las dio una antigua bruja. Y cada una contiene una profecía muy especial. Y de hecho, todas se hacen realidad. ¡Guau! Si es que tú quieres, puedes tomar una. ¿De verdad? ¿La que sea? Toma la que tú quieras. ¿Te cortaste? ¡Sangre! ¡Papá, tranquilízate! ¡Ya no puedo contenerlo! ¡Ariel! ¿Qué está pasando? ¡Papá, no! ¡Suéltame ya! ¡Chris! ¡No podemos contenerlo por mucho tiempo! ¡Mejor ya sácala de aquí! ¡Vamos, corre! ¡Cálmate, cálmate, cariño! ¡Respira! Ya me siento mejor. ¿Ya vieron las consecuencias de traer a Casey a nuestra casa? ¡Nada más nos está trayendo problemas! ¡Él me va a dejar! ¡Estoy segura de eso! ¡Ya no llores! Acuérdate que él te había dicho que estaba enamorado. ¡No! ¡No lo ves! Después de lo que pasó en su casa, lleva dos días enteros sin escribirme. Pues tal vez esté ocupado. ¡Estoy completamente segura de que él va a dejarme! ¡Y sus padres le van a prohibir que salga conmigo otra vez! ¡Wow! Pues entonces pídele a Chris que te convierta en vampiro. ¡Es cierto! Yo sería una vampireza. Pero también me da miedo. ¿Y si me aburre vivir para siempre? Pero vivirá siempre junto a Chris. ¡Ah! ¡Tendríamos el amor eterno! ¡Eso es genial! ¡Lo único que te falta es encontrarte con él! ¡Es imposible! ¡Él no me contesta su teléfono! ¡Y después de lo que pasó, no creo que quiera volver a acercarse más a mí! ¿Qué vamos a hacer contigo? ¡Ya estoy harta de todo esto! ¡Tenemos que hacer algo con Chris! ¡Oh! ¡Hola Ariel! ¡No me hables! ¡Espera! ¿Por qué estás sentada en mi mesa favorita? Lo siento. Déjame terminar la comida y me voy. ¡Te estoy diciendo que te largues de aquí! ¡Ah! ¿Desde cuándo en esta cafetería tiene los tenedores de plata? Es que yo traje el tenedor de mi casa. ¿Por qué de tu mano está saliendo humo? ¿Qué te importa? ¡Ya vete de aquí! Ya me voy. Pero espera. Tengo hambre. Quizá debería darte un mordisco. ¡Me estás asustando! Pero no. Tengo una idea mejor. Chris es un vampiro. Tienes que contárselo a todos. Él quiere comérselos a todos ustedes. ¡Ah! ¡Chris es un vampiro! Justo lo que quería. Prepárate para lo que viene, hermanito. Vamos, deprísame mucho tiempo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eso es justamente lo que queríamos que nos explicara. ¿Y ahora supuestamente qué hice? Toda la ciudad sabe que eres un vampiro. ¡Nos descubrieron! ¡Tenemos que mudarnos de aquí de inmediato! ¿Pero qué? ¿Quién pudo haberles dicho que soy un vampiro? Aún no lo entiendes. Fue tu querida Casey. Y yo bien que les advertí que era una pésima idea invitarla a nuestra casa, ¿o no? No. No creo que Casey pudiera haber hecho algo así. ¿A quién más? Ella era la única que sabía que eras un vampiro. Todo es por tu culpa, Chris. Nos vemos obligados a escapar de aquí. Más rápido, mejor. No pienso ir a ninguna parte hasta que no hable con Casey. ¡Chris! ¡No puedo encontrar a Chris! Supongo que esto significa que no volveré a verlo. ¡Chris! Oye, me congelaste la mano. ¿Qué, y sí? Te busqué por todas partes. No quieres volver a verme, ¿verdad? No. ¿Qué estás diciendo? Claro que sí. Claro que sí, de verdad. Entonces, ¿dónde has estado? Y ya dime por qué me ignorabas. Porque tuve que arreglar unas cosas con mi padre. Lo siento mucho. En verdad te amo. Y yo a ti. Ah, guarda. Tengo noticias. Me temo que a partir de ahora no podremos estar juntos. ¿Qué? Pero sí dijiste que me amabas. Si esto es por tu padre, él no me asusta. De verdad. ¡Tú no tienes la culpa! Alguien le dijo a todos en esta ciudad que soy un vampiro y ahora tenemos que irnos. ¡No! ¡Por favor, eso no! ¡Debe haber algo que podamos hacer! Ya no se puede hacer nada. Lo siento mucho. Este es nuestro último encuentro. ¡Adiós! ¡Adiós! Cielos, ¿me dormí leyendo este libro? ¿Así que yo solamente estaba soñando y no existen ni Chris ni los vampiros? ¿Y por qué no existen? ¡Chris! ¿De verdad eres tú? Claro que sí. ¿Quién más podría ser? Pero pensé que te habías ido. Ya todos saben que eres un vampiro y huiste con tu familia. No íbamos a ir a ningún lado. Ni siquiera lo planeamos. Estás leyendo demasiados libros de vampiros. Solo es un simple sueño. ¿Así que no me vas a dejar? Por supuesto que no. Nunca te voy a dejar, mi amor. ¡Alto ahí! ¡No saben con quién se metieron! ¡Ya nos atrapó! ¿Alguna idea, Joker? ¡Ja, ja! Ustedes ya perdieron. Nunca nadie se me ha escapado. ¡Ah, sí! ¡Atrapó este dinero! ¡Wow! ¡Dinero! ¡Oh! ¡Espera! ¡Tengo que atrapar a los criminales! ¡Al fin lo perdimos! ¿Qué te pasa? ¿Por qué le diste todo el dinero que robamos? ¡Claro que no! ¡La venta en la misma bolsa, solo que vacía! ¡Mira! ¡Checa! ¡Joker! ¡Te equivocaste de bolsa! Bueno, no pasa nada. ¡Seguiremos robando! ¡Puesto que somos el Joker y Harley Quinn! ¡No! ¡Es suficiente! ¡Estoy cansada de esta vida! ¡Toda la policía de esta ciudad nos busca! ¡Quiero una familia y una vida tranquila! ¿Qué? ¿Familia? ¿Vida tranquila? Sí. Tenemos que adoptar a un niño de un orfanato y vivir como gente normal. Bueno, si así lo quieres, está bien, amor. Hagámoslo. Solo que hay que permanecer juntos. Porque si no, en cualquier momento, puede que la policía nos encuentre. Sí. Eso es exactamente lo que quiero. Tenemos que dejar de robar. ¿Qué es esto? De nuevo cartas. Un montón de facturas. Que no podemos pagar. Nada interesante. A ver... No, 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 no. ¿Qué? ¿Me invitaron a una escuela de élite? ¡Wow! ¡Auch! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá! ¡Papá! Eva, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas? ¡Me invitaron a la escuela más prestigiosa de la ciudad! ¡Miren, miren! Pero eso no puede ser. Probablemente es un error. ¡No, no es un error! ¡Miren, miren! ¡Oh, wow! ¡Harley, mira! Nuestra hija va a estudiar y se va a convertir en una supervillana increíble. ¡Joker! ¡Oh, es decir, nuestra hija se convertirá en una científica brillante! Eso está mejor. Déjame ver lo que dice. Mmm, si es verdad... Mmm, pues bueno. ¡Ey, con cuidado! Este es un documento importante. Ahora tiene comida embarrada. No pasa nada. Eso no es problema. Estoy tan contenta de que me invitaran. Voy a alistarme. ¡Qué linda! Mi bebé está lista para la escuela. Lo único que le falta alistar es su mochila. ¡Empa! No te preocupes. Lo arreglaremos. Por supuesto que lo arreglaremos. Esperen un segundo. ¡Wow, mamá! ¿De dónde sacaste el bate? Oh, tu mamá solía ser... Solía ser beisbolista. ¿Béisbolista? Sí, cariño. ¿Lo olvidaste? ¡Órale! ¡Qué chido! Sí, sí, pero todo eso está en el pasado. ¿No es así, cariño? Ah, por supuesto, cariño. Bueno, ahora te haré algo mejor que tu mochila. ¡Gracias! ¡Son los mejores! Y pensar que no hace mucho tiempo que adoptamos a esta pequeña. Sí, y ahora es todo una adulta. ¡Te gané! ¡Te gané! A mí también. Hola a todos. ¿Quién dejó entrar a esta por diosera? ¡Seguridad! ¡No, no! ¡Esperen! Niña, ¿cómo es que entraste? Tú no perteneces aquí. ¡Soy nueva! ¡Incluso ya tengo mi credencial! ¡Oh, es cierto! Discúlpeme por la confusión. Bueno, mi nombre es Eva. Espero que nos llevemos bien. ¿Nosotros? ¿Contigo? Sí, claro. ¿Cómo llegaste... aquí? Está claro que tu familia no puede pagar esta escuela. ¡Cabeza de chirolito! Bueno, es que soy muy buena estudiante y por eso me invitaron a estudiar aquí. ¡También eres una nerd! ¡No soy nerd! Simplemente aprendo rápido. Sí, sí, sí. A nadie le importa. Mejor dime, ¿qué sabes de nuestros clubs? ¿Qué clubes? Clubs de interés. Clubs de interés. Cada estudiante recibe una invitación al club donde maximizará sus talentos. ¡Guau, qué interesante! ¿Y a mí a qué club me invitarán? El club de los pobres es perfecto para ti. ¡Sí! ¡La pobreza es tu talento! ¡Si no habíamos tenido un club así! ¡Qué presentación tan patética! ¡Eso sí! ¡Uy! ¡No queda nada de comer! Al menos queda una papita. Bueno, al menos es algo. ¡Cariño! ¡Mira lo que tengo! ¿De dónde lo sacaste? ¡Ay, cómo huele! Es de un restaurante cercano. El chef me vio hurgando en la basura y me dio esta hamburguesa. ¡Genial, ¿no? Sí. Pero una vez nosotros fuimos el rey y la reina de esta ciudad. Y ahora no tenemos ni tan solo para comer. ¡Basta! Quedamos que no volveremos a nuestra vida pasada. Y dime, ¿cómo por qué no? Por nuestra hija, tonto. Para que su vida sea mejor que la nuestra. ¿Mejor que la nuestra? Pero si nadábamos en oro. Tan solo mira. Yo creo que a Eva también le gustaría ser una villana. ¡Ajá! Y luego caerse en una tina de ácido y casarse con un loco. ¿Yo estoy loco? ¡Tú, tú eres la chiflada! ¡A ti te corrieron del restaurante porque pusiste una bomba en cada hamburguesa y dijiste que era súper divertido! ¡Eso sí que fue divertido! Especialmente cuando después de la explosión todos los pedazos volaron a la cara del cliente. ¡Fue divertido en nuestra vida pasada! Ahora tenemos que comportarnos como personas normales. Me está bien. Tienes razón. Creo que por aquí deberíamos tener un poco de catsup. ¿Dónde está? ¡Oh, mira! He encontrado algo mejor. ¡Pero acabamos de hablar de esto! ¡Por favor, vamos! Está bien. Solo una vez. Para ti. Toma. Come. ¡Gracias! Que yo con el estómago vacío me vuelvo completamente loco. Este es el peor día de mi vida. Estos no son compañeros de clase, sino una especie de monstruos. ¿Y anduve con esto por toda la ciudad? Aunque no hay nada peor que las plumas. ¡Lo sabía! Todo está en mi contra, incluso mi morralito. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solo quería caerle bien a todos. ¿Por qué estás mojada y con plumas? Estos niños ricos dijeron que yo parecía un pollo. Pero les dijiste que no es así. ¡Sí! Y entonces me hicieron parecer una. Bueno, cariño, no estés triste. Se arrepentirán de haber nacido. Es un decir. Ve a tomar un baño. Tu papá y yo nos encargaremos. ¡Gracias! ¡Los quiero mucho! ¡Y nosotros a ti! ¿Escuchaste? Nadie ofende a la hija de Harley Quinn. Les daré una lección a esos pequeños parásitos. ¡Oh, cariño! Así me gustas mucho más. Es hora de que esta ciudad recuerde quiénes son Harley y el Joker. ¡Sí! ¿Por dónde empezamos? Si estos niños son ricos, entonces les robaremos absolutamente todo lo que tengan. ¡Finalmente volveremos a ser villanos! ¡Es hora de desempolvarnos! ¡Sí! ¡El rey y la reina están de vuelta! Sí le dije eso, pero no creo que me haya escuchado. No supero lo que le hicimos a esa niña nueva. Sí, hasta con su atuendo tendré pesadillas. ¿Vieron su manicure? No tenía. ¡Uy! ¡Qué cringe! ¡Oh! ¿Hola, chicas? ¿También están aquí? ¿Cómo puedes ver? Por cierto, ¿qué les pareció la chica nueva? ¿Cómo se llamaba? ¡Eva! Exacto, Eva. Sí, ¿qué les parece? Probablemente estén en shock porque están acostumbrados a ver bellezas bien arregladas como nosotras. Sí, y luego es espantapájaros. De hecho... Ella no es ningún espantapájaros. La única diferencia con ustedes es que sus padres no tienen tanto dinero como el de nosotros. Zack, ¿por qué estás defendiendo a esa méndiga? Ella no pertenece a nuestro círculo. Eso es seguro. Ella es mejor que ustedes. ¿Qué le pasa? Seguro que se golpeó la cabeza. Pero qué víboras son. ¡Oh! ¡Ese robo sí que va a ser perfecto! Es un gran plan. Solo queda decidir los detalles. Y darle un toque súper original. Sí. Nuestro regreso debe de ser legendario. Tenemos que probar en algo original. Hemos probado de todo. Lava caliente. Ácido. Sí. Y dime qué tal esto. ¿Crees que tendrán miedo de que les eches... agua? ¿Qué tal si usamos una cuerda vieja? ¡Oh, no! Oigan, ¿qué están haciendo? ¡Oh! ¡Una cuerda! Entonces, ¿cómo vamos a robar el banco? ¡Mamá! ¡Papá! ¿Ah? Oh, Eva, ¿por qué te ataste? La cuerda no es un juguete para niños. Hija, tu papá y yo estamos ocupados. No nos molestes. Ah, ¿entonces qué sugieres? ¡Gancho de izquierda! ¡Pum! ¡Woo! ¡Oh! 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 ¡Idea! Eres un genio, cariño. Hagamos una... ¡Explosión! ¡Horra! Ah, mi amor, ¿eres tan listo? ¡Lo sé! ¡Entonces, comenzamos! ¡Sí! ¡No puedo esperar más! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uf! Vaya, qué hermosa es aquí. Nunca había estado en un lugar como este. Pues no tiene nada de especial, es solo un café. ¿Por qué me invitaste? Claramente, algo anda mal. Pensé que le caía mal a todos mis compañeros de clase. No le hagas caso a esos tontos. Yo te invité aquí porque tú me gustaste. ¿Te gusté? ¿Pero por qué? Habiendo tantas bellezas con lana en la escuela. ¿Te gusté yo? ¡Sí! Ellas solo piensan en esas cosas como dinero, ropa y manicure. Tú no eres así. Tú no eres como las demás. Gracias. Por cierto, ¿qué es lo que vas a comer? Pedí unos mejillones. ¿Quieres probar? Ah, ni siquiera sé cómo se comen. Oh, pero tengo algo mejor. Aquí está. ¿Qué es eso? Sandwiches hechos en casa. ¿Quieres? Pues sí, ¿por qué no? Toma. Hace mucho tiempo que no comía esto. Es incluso mejor que los mariscos. Eso sí. ¿Quieres pedir algo de beber, como una coca o un licuado? Me encantaría, pero no tengo dinero. No te preocupes. Yo te invito. ¿De verdad? Sí, puedes pedir lo que tú quieras. Genial. Eres muy lindo, Zack. ¡Yujú! Esto es felicidad. Por fin, el olor de la riqueza. Y poder. Esto es para mi maquillaje. Y esto es para mi ropa. Para mi helicóptero. ¿Para qué un helicóptero? ¿Cómo que para qué? Tan pronto construyan el nuevo banco, les lanzaremos una bomba desde el helicóptero. Genial. Todo el dinero volará por los aires y lo recogeremos en pleno vuelo. ¡Eres un genio! Por eso me amas. Hola, mamá, papá. ¡Guau! ¿De dónde salió tanto dinero? ¿Y qué es esa ropa rara que tienen puesta? ¡Oh, hola, hija! Esto... ¡Este es el comienzo de nuestra nueva vida! ¡Yujú! Ah, ¿para qué el bate? Mamá, ¿volviste a jugar béisbol? ¿Y ganaste algún tipo de campeonato? ¡Maja! ¡Béisbol! Entonces no entiendo nada. ¿De dónde sacaron tanto dinero? Hija, ¿qué importa de dónde salió el dinero? Lo que importa es que somos ricos de nuevo. Y ahora les mostrarás quién es quién a esos malditos malcriados. Está bien, pero... ¿Qué pero puede haber cuando tenemos tanto dinero? ¡Guau! ¡Hola, Zack! Ah, hola, Gwen. ¿Querías algo? Sí, ahm... Esto es para ti. ¿Me estás regalando un reloj? ¿Pero para qué si ya tengo siete así? Ah, ¿sí? Entonces, aquí tienes. ¿Un iPhone? Lo siento, pero no necesito esto. ¿Pero por qué? Estás olvidando que mi padre es tan rico como tu padre y yo ya tengo todo esto. Bueno, ¿entonces podemos ir a pasear a algún lado? No, Gwen, déjame en paz. ¿Qué onda contigo? Sé que fuiste con la nueva chica al café. ¿Qué tiene esa cucaracha que no tenga yo? Eva, su nombre es Eva y créeme que es mucho mejor que tú. ¿Ah, sí? Sí, entonces te excluyo de nuestro club de fiestas VIP. ¡No te atrevas! Pues sí me atrevo. Y no podrás ir a nuestras fiestas hasta que dejes de llevarte con esa Eva. Pues está bien, me importan un comino tus fiestas. ¡Pues haz lo que quieras! Listo. Mamá, papá, estoy lista para la escuela. ¿Irás vestida así? Sí, estos harapos feos no son dignos de una hija de grandes villanos. ¡No sobreviviré a tremenda vergüenza! Ahorita haremos tu atuendo realmente genial. Nada mal. Ahora mamá arreglará tus pantalones. ¡Ahí está! ¡Justo lo que necesitas! ¡A eso le llamo estilo! Luego, luego se nota que es nuestra hija. Pero como que le falta algo. ¡Cierto! ¡El toque final! Ahora está perfecto. Y aquí hay otro. Toma, esto tendrás en vez de tu mochila. Ah, pero no tenemos béisbol en la escuela. ¡Bromista como tu madre! ¿Y cómo llevo mis libros? Están en la mochila. Créeme, cariño. El bate en la escuela es más importante que los libros. Ahora le haremos un par de arreglos a tu cabello y... Y ya estarás lista para conquistar el mundo. ¡Te ves hermosa! ¡Oh, guau! ¿Te escapaste de un concierto de rock? Uy, sí. ¡Cuánto estilo! En mi opinión, te ves genial. ¡Ey! ¿Por qué traes gorro? Sí, hace un buen de calor. Sí, tienes que quitarte el gorro cuando estás adentro. Eso no es de su incumbencia. No te lo quieres quitar, entonces yo te ayudo. ¡Oh, guau! ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Una peluca? Vaya, ese peinado te queda bien. Sí, se ve muy chido. ¿De verdad les gusta? Sí, te ves muy guapa. Gwen, ¿qué piensas? ¿Me quedaría bien el cabello así? ¿Qué? ¿Ahí vas tú también? ¿Cómo te puede gustar este estilo pandroso? Ni, ni siquiera se le puede llamar estilo a eso. Simplemente estás celosa y por eso te enojas. ¡Oh, sí, claro! Pues sí, ¿de qué otra manera puedes explicarlo? A tus atuendos hace mucho nadie reacciona en lo absoluto. ¿Saben qué? ¡Váyanse al diablo! ¡Guau! ¿Quién te hizo ese peinado? Fueron mis padres. Decidieron hacerme más como ellos. Genial, ¿y también hay peinados para hombres? Yo creo que sí, nada es imposible para ellos. ¡Genial! ¡Genial! Ahora averiguaré de dónde sacó esa niña tanto dinero. ¡Órale! ¿Qué onda con esto? ¿De dónde sacó tanto dinero? ¡Maldita silla! ¡Ya me vio! ¡Espero no sepa quién soy! Al parecer no me descubrió. ¡Es hora de salir de aquí! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Yo? 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 Yo nada. Me tengo que ir. ¿Me estabas espiando? No. Yo solo... Solo... ¿No se te ocurrió ponerte una máscara? ¡No tengo que darte explicaciones de nada! ¿Entendiste? ¡Adiós! ¡Qué chismosa! ¿En qué estaba pensando? ¿Ya te diste cuenta que? ¿Eva se ve realmente genial? Sí, se ve súper punk. Ahora entiendo por qué Zack está detrás de ella. ¡Oh! Están todos aquí. Excelente. ¿Por qué quiero discutir algo con ustedes? Solo no nos digas que hablarás de Eva de nuevo. De hecho, sí. Gwen, ¿en serio no te cansas? ¿Entenderán todo ahorita que les cuente todo lo que pasó cuando fui a su casa? ¿Estás visto en su casa? No, por supuesto que no. La vi por la ventana. ¿La estabas espiando? ¡Pero eso es ilegal! Bueno, ya, escúchenme. Ella tiene mucho dinero en su casa. Gwen, todos tenemos mucho dinero en casa. Pero es muy raro porque ayer ella era pobre y hoy ya tiene una fortuna. Ya estás paranoica. Sí, Gwen, qué fastidio. Ya no quiero escucharte. Vámonos, chicos. Sí, vámonos. Hay que listarnos para la fiesta de Eva. Ah, y tú, Gwen, por cierto, estás invitada. Vámonos. Bueno, yo misma descubriré cómo nuestra pobretona se volvió rica de un día a otro. Hoy sí fue un día divertido. Al fin puedo darme un baño y relajarme. Oh, hija, ¿cómo te fue en la escuela? A tus compañeros de clase les gustó tu nuevo look o de plano no tienen buen gusto. Les gustó casi a todos. ¿Cómo que a casi todos? La hija de Harley y Joker deben cantarles a todos. ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Así te ibas a bañar? ¿Con eso? Sí, pa. Es un gel de ducha con aroma a lirios. ¿Lirios? Tenemos algo mejor. Cariño, tráelo. ¿Para qué necesitas esas flores cuando tienes esto? Solo los químicos le darán a tu rostro un nuevo aspecto. Escucha a tus padres y tu rostro se mantendrá muy joven por mucho, mucho tiempo. Como el mío. Parece que no es muy seguro. Y bien. Vamos. ¿Ves? No pasa nada. La ropa se desintegra, pero no la piel. No, gracias. Estoy bien. Con mi gel. Está bien. No hay que presionarla. Algún día ella estará lista para sumergirse en nuestro estilo de vida. ¡Yuhú! ¡Más serpentina! ¡Yuhú! ¿Los toques finales? ¡Yéy! Sí. Me encanta poder ayudar a nuestra hija a preparar su fiesta. Sí, es tan divertido. Aunque parece que falta algo. Seguramente, el pastel. ¡Exacto! Ahorita lo traigo. Se ve delicioso. Nadie se dará cuenta si tomo un pedacito. ¡Aaah! ¡Oh no, querida! ¡Tu dedo! ¡Te la creíste! Ya me había olvidado que era tu broma favorita. ¡Te has vuelto tan ingenuo! ¡Ja, ja, ja! Nada de eso. Solo estoy cansado. Está bien. Creo que ya hemos decorado lo suficiente. ¡Vámonos! Estoy de acuerdo. Vámonos que los niños ya están por llegar. ¡Woo! 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 ¡Esta sí es una fiesta! ¡Estoy completamente de acuerdo contigo! ¿Por qué nuestra reina de belleza no está bailando? Aparentemente, la corona es demasiado pesada para moverla. Bueno, ¿por qué hablan así? Tal vez solo esté cansada, aún no esté de humor. ¡Woo! ¡Eva! ¡Nunca dejo de asombrarme por tu bondad! ¿Ya has olvidado cómo este chico se burlaba de ti? Por supuesto que no lo olvidé. Solo ignóralo. Está bien. Chicos, vi un juego en TikTok. ¿Y si jugamos? ¡Vale! No estés de acuerdo, Eva. Debe tener una trampa para todos. La conozco. ¡Oh, ya! ¿Qué podrías hacer con todos en tu contra? ¿Entonces qué? ¿Jugamos? ¡Sí! Genial, necesitamos un cuchillo y una silla. ¿Quién va primero? ¡Yo! ¿Listo? ¡Ándale ya! ¡Aquí va! ¡Oh, estás de suerte! ¿Quién es la siguiente? A ver yo. ¡Ah! ¡Ups! ¡Rompiste el globo a propósito! ¡Había más capas! Bueno, ya me voy. ¿A qué apesta pollo mojado? ¡Wen, ya me tienes harta! ¡Ah! Cariño, ¿está lloviendo afuera o qué? ¡No, mamá! ¡Fue la mala onda después! ¡Es hora de tomar el toro por sus cuernos! ¡Debes aprender a defenderte a ti misma! ¡Practiquemos la fuerza! ¡Golpea mi mano! ¡Fuerte! Así no. Así mejor. ¡Toma! 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 ¡Ya entendí! ¡Déjame intentarlo yo sola! ¡Ja! ¡Ah! ¡Sí! ¡Justo así! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Ahora es tiempo de practicar el tiro al blanco! ¡Sí! ¡A disparar! ¡Sí! 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 ¡Esa es mi hija! ¡Muy bien! No estoy segura de que esto me resulte útil. ¡Es muy útil! ¡Mira! ¡Te mostraré un truco más! ¡Una herramienta más! ¡Toma eso! ¡Te lo mereces! ¡Ahora inténtalo tú! ¡No quiero! ¡No! ¡Me gusta! ¡Está bien! ¡Entonces diseñemos otro plan para dejarle una lección a tu compañera! ¡Yo tengo una super idea! ¡Pues cuéntanosla, querida! ¡Hola, Eva! ¿Cómo estás después de lo de ayer? ¡Hola! ¡Todo bien! ¡Me seca el cabello! ¡Y listo! En mi opinión, Gwen ya se pasó de la raya. ¡Es cierto! ¡Tenemos que darle una lección! ¡Sí! ¡Solo tenemos que averiguar cómo! ¡No se preocupen, chicos! ¡Ya sé cómo! ¡Con esto! ¿Spray para el cabello? ¿Y qué tiene eso de terrible? ¡No es spray, sino pegamento para el cabello! ¡Eso es genial! ¡No podrás soportar si se le pegue el pelo! ¡Eso es seguro! ¡Qué chido plan, Eva! ¡No estoy seguro de que sea una buena idea! ¡Ah! ¡Oh, Gwen! Creo que se te arruinó el peinado. ¿Qué? ¿Dónde? Justo, Eva, tiene spray para el cabello. Ponte un poco. ¡Oh, gracias! ¡No! ¡Espera! Cambié de opinión sobre compartirte mi spray. ¡Ehh! Bueno, está bien. No me lo prestes. Y ya. ¡Ey, Eva! ¿Qué haces? ¡Casi lo conseguíamos! ¡No puedo hacer eso! ¡No está bien! ¡Bien hecho, Eva! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Sí, hija! ¡Cuéntame! ¿Cómo estuvo nuestra broma? ¿Qué? ¡No puede ser! Cariño, ¿qué pasó? Acabo de hablar con nuestra hija sobre la broma que planeamos. ¿Y qué? Espero que Gwen obtenga lo que se merece. Ahora está calva. ¡No! ¿Cómo que no? Pues sí, no pudo hacerlo. Dice que ella es demasiado buena y no como nosotros. Sí, es demasiado amable. Incluso con los villanos. Por lo visto, tenemos que hacer justicia por nuestras propias manos. ¿Qué onda? ¿Eres Gwen? Yo... ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué quieren? Quienes hacemos preguntas aquí somos nosotros. ¿Te queda claro, nenita? Ok. He escuchado por allí que te gusta burlarte de la apariencia de Eva. Bueno, sí. Pero no es mi culpa que se vista como una punk corriente. Repite lo que dijiste. ¿Cómo se viste? Ah, digo... Se viste muy bien. Muy hermoso. No como yo. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Veo que aprendes rápido. Así que recuerda, si vuelves a molestar a Eva una vez más, conocerás a mi amiguita. ¿Me... me están amenazando? No, para nada. Solo te advertimos, ¿ok? ¿Queda claro? Me quedó claro. Tú muy bien. Te ganaste un dulce. Vic, corre a la escuela. O llegarás tarde. ¡Sí! ¡Qué le doy un sope! ¡Oh! ¡Hola, Gwen! ¿Tú? No te me acerques. Nunca más. Volveré a hablar contigo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¡Hablar contigo es peligroso! ¡Qué rara es de verdad! ¿Y entonces lo corté? ¡Arriba las manos! ¡Es un asalto! ¡Esos locos! ¡Otra vez! ¡Espera! ¡Esta no es una joyería, tonto! ¿Cómo así? ¡Oh, sí! ¡Es la escuela de nuestra hija! ¡Hola, Eva! ¿Su hija? ¿Estos son tus padres? ¡Ah, sí! ¡Mamá, papá! ¿Qué hacen aquí? Estábamos... ¡Decidimos ver dónde estudia nuestra hija! ¡Sí, justo eso! ¡Wow! ¡Entonces tus padres son el Joker y Harley Quinn! ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Son tan geniales? ¡No pensé que importara mucho! ¡Por supuesto que sí! ¡Mi futura suegra es la misma Harley Quinn! ¡No creo que debamos adelantarnos tanto, Zack! ¡Entonces estos locos son tus padres! ¡Ahora está claro de dónde sacan dinero! ¿Quién está cuchicheando ahí? ¡Bú! ¡Está bien, hija! ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que pasar por la joyería! ¡Oh, sí! ¡Necesitamos robar algo! ¡Qué diga! ¡Comprar, comprar! ¡Por supuesto, comprar! ¿De qué estamos hablando? ¡Ay! ¡Ustedes no tienen remedio! ¡Bueno, ya váyanse! ¡Que si no, a nuestra maestra le dará un infarto si los ve... aquí! ¡Que tengas buen día en la escuela! ¡Oigan, esperen! ¡Quiero ir con ustedes! ¿Quieres ir a robar una tienda con nosotros? ¡No! De hecho, quería que me llevaran a McDonald's. Bueno, una sí te queremos. ¡Por supuesto que sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!